Eres bastante joven, ahora es que falta, ¿verdad? Sí, eso sí, ahora es que falta, hasta que yo quiera, yo lo que sabe. Así es. Eric, dime, a punto de firmar un contrato millonario, después de ahí, háblame Eric, hay bar en Grandes Ligas, después de estos tres años, después de este año, una nueva etapa en tu carrera. ¿Cómo te digo? Son tres años ya, conozco un poco la Liga, más o menos, cuando uno conoce más la Liga, más va subiendo, porque ya conozco los pitchers, y el contrato nada, seguiré siendo la misma persona, con los mismos muchachos, con la misma gente, con todo el mundo, seguiré siendo la misma persona, pero con un poco más de cuidado, porque tú sabes que ahora mismo el país de nosotros está... Bueno, sí, está difícil. Y nos quiero, nos quiero dar de la cabeza a mi familia y a nadie. Ok. Eric, ¿algún recuerdo de las Grandes Ligas, o aquí, en la Liga Invernal, que tú, algo que tú digas, Dios mío, yo no quiero que me pase eso otra vez? Aquí, en la Liga de aquí. Pues la de allá. Pues la de allá fue, la de allá en la cabeza, el pelotazo en esa serie del Caribe. Todos nos recordamos, ¿qué fue lo que te pasó? No, porque yo estaba jugando por el play, entonces el calzado estaba jugando en el film. Ok. Yo creo que me corrió mucho, me mandé a buscar, y como me vivía ahí ya... ¿Tú pensaste que...? Sí, que la tenía, por eso me bajé y me dio... Señora, y la cabeza, ahí mismo. Y allá, gracias a Dios, hasta el momento no había pasado nada, nunca. Ok. Y algún recuerdo, yo sé que han sido muchos, buenos recuerdos, pero uno que tú digas, ese no se me olvida nunca, que te haya hecho muy feliz. La primera vez que soy un gran de Liga. Ay, ese primer día, ¿en qué año? Ah, hace tres años ya. Hace tres años. ¿Qué día, qué día? Perdón. ¿Mes, por lo menos? El mes fue en mayo. ¿En mayo? Sí, mayo, mayo. La llamada, dime, ¿dónde tú estabas? Ya estaba jugando en... O ya esperabas, ya estaba... No, nunca esperaba. ...una sorpresa. Jugando con los clubes, estaba Felipe ahí, y nada, y veo que además jugué cinco innings. Y a mí yo te importe jugar... ¿Jugaste cinco innings ese juego en AAA? Sí, y digo, yo le pregunté a Armando, que Armando era el 3, y le digo, Armando, ¿y por qué me sacan? Y me dice, no sé, porque yo soy Armando. Y me quedaba ahí sentado, después del juego, yo veo en los asesinos, y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, no, qué felicidad, y que fue un gran de Liga. Ese mismo, pues, el teléfono del mismo teléfono, el mismo teléfono, y yo voy para mi casa, para mi mamá. ¿Qué emoción? Gracias a Dios, sigo, sigo aquí. Ese cambio, Dios mío, porque es dura la situación en las menores. Después eran de Liga, dime. Se me tuvo un mes, pica-pica, para, no, hasta después ir a comer pollo. Como un plete, caviar, Dios mío. No, una buena vida, una buena vida. Ahí pensaste, tú no quiero volver a las menores. No, le aconsejo a los muchachos que están en las menores, que pongan de su parte, porque es muy bueno. Muy bueno estar ahí, y ayudar a ver las calles un poco, y vendrá cosas mejores. Cuando no te vas de Liga, bueno, vienen muchas cosas que tú, ni tú mismo te la esperas, ¿sabes? Vienen cosas de todo lado. Vienen mucha gente, mucha gente que son grandes, gente que, si se dice, guau, cuando yo pensaba estar con esa gente, Sí, es bueno estar aquí, a mirar a ver la calle, y jugar pelotas la que yo quiera. Médica y va, mil años más, en las grandes Ligas. En el próximo segmento, Eric nos llevará de visita a su finca. Sí, y como es un fiel vanilejo, no faltaron los mangos. Así es, esos famosos mangos de vaní. No se lo pierda, eso es lo que viene en el próximo segmento, aquí, en 2, en Pelota, con Laura Fermín.